Mensaje de Eckhart Tolle. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje corto de la Biblia. No es muy frecuente que yo lea de la Biblia como parte de las enseñanzas. Esto es del Nuevo Testamento. Y es una parábola que Jesús cuenta que es muy profunda y absolutamente relevante para este tiempo presente. Entonces aquí vamos. Todo aquel quien escuche las palabras que yo digo y las haga, será como el hombre que construyó una casa, quien cavó profundo y creó la fundación sobre la roca. La lluvia cayó, las inundaciones llegaron y el viento golpearon contra la casa, pero no colapsó. Se mantuvo sólida sobre la roca. Y todo aquel quien escuche estas palabras mías, pero no las haga, será como el tonto quien construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, las inundaciones llegaron y el viento sopló y golpeó la casa y se colapsó y quedó completamente arruinada. Entonces entendamos el significado profundo de esto. Todo aquel quien escuche estas palabras y actúe sobre ellas, quiere decir, todo aquel quien escuche la enseñanza y practique la enseñanza, y por supuesto, la enseñanza de Jesús es, encuentre el reino de los cielos que está dentro de usted, no en ninguna otra parte, en espacio-tiempo. Encuentre la dimensión trascendida del reino de Dios que está dentro de usted, lo que es una dimensión más profunda o una dimensión más alta de la conciencia, asequible a todo el mundo. Y el hombre quien está construyendo la casa es usted. La casa es usted. La inundación llega, la lluvia llega, golpea la casa. La casa, por supuesto, quiere decir, alguna forma de adversidad que se encuentra, que usted inevitablemente va a encontrar en su vida, alguna forma de una adversidad muy extrema, sea en un nivel personal o lo que estamos experimentando ahora en un nivel colectivo. Ahora, si usted no ha ido lo suficientemente profundo, recuerde, usted es la casa. Y si usted no va lo suficientemente profundo, usted no ha encontrado nada más allá del pensamiento conceptual de la mente. Entonces, las inundaciones, la lluvia, el viento, la adversidad, lo que quiera que sea en este caso, ya sabemos que es, va a devastarlo. Inclusive, si usted no cayera enfermo o contrajera el virus, el miedo lo consumiría como está consumiendo a mil millones de personas en este momento presente. ¿Y usted por qué teme? ¿Qué es el miedo? El miedo son ciertas formas de pensamiento que proyectamos en un momento futuro y usted no está presente. Porque si usted estuviera presente, usted se daría cuenta que en este momento no hay nada que temer. Solamente, cuando usted deja este momento, el miedo llega como una forma de pensamiento que entonces crea una emoción. Entonces, ¿qué quiere decir entonces cavar profundo y encontrar esta fundación en la roca? ¿Qué es la roca? La fundación de la casa. Usted es la casa. Y me gustaría que lo lleváramos ahora a una pequeña meditación para poder ilustrar. Y para darle a usted la posibilidad que experimente en primera mano. ¿Qué quiere decir cavar profundo? Por un momento, solo sea consciente, no del ser conceptual, ni sea consciente de su historia personal, ni tampoco de un futuro mágico. Pero sea consciente de usted mismo, como una presencia consciente, como un campo de esta conciencia presente. Y pensar no le va a ayudar. Pensar es un obstáculo. Entonces, vaya más profundo que pensar. Usted puede estar completamente despierto, presente y, de todas maneras, con muy poco, poca actividad mental. Y este es el comienzo de una realización de su identidad más profunda, de la que llamo algunas veces la identidad de la esencia. Y esta identidad de su esencia es inseparable del momento presente, eternamente presente. Es una dimensión mucho más profunda de la conciencia con la cual usted ordinariamente se identifica. Y esto es un significado de cavar más profundo y encontrar que es una fundación insacudible, que es muy profunda dentro de usted, dentro de todos. La adversidad es una oportunidad maravillosa porque la adversidad lo forza a usted a ir más profundo. La adversidad forza a despertarse, a acabar en una dimensión más profunda de lo que usted es. ¿Por qué la adversidad no forza? Porque la vida se vuelve más casi insoportable. Cuando usted solo vive en la superficie, en las sensaciones, en las percepciones y en una mente conceptual, y oyendo solo noticias. Y usted lee toda clase de cosas. Y todo el mundo va a estar en un estado de pánico. Esa es la casa construida en la arena. Y cuando llegan las inundaciones, el viento, las tormentas, la casa colapsa, significa que usted es la casa en esta parábola. Usted está devastado, en un estado de extrema ansiedad, extremo sufrimiento, pese a que todavía no ha pasado nada, a menos que haya contraído una enfermedad. Y hablaremos de eso la próxima vez. Está la casa, su casa, lo que usted es, está viviendo solo en la superficie, está su casa construida sobre la arena, o usted tiene la capacidad de cavar y encontrar esta fundación, esta base dentro de usted mismo. Esto lo libera del miedo. Ahora, cuando las cosas están yendo muy bien, es muy probable que la mayoría de los humanos con ir más profundo. ¿Para qué? Si las cosas están bien. Estoy mirando mis próximas vacaciones, ya viene el fin de semana, y lo que quiera que sea. Una cena me espera. Todo es zona de confort. Usted está en su zona de confort. Nunca escuché que nadie se despertara estando en su zona de confort. No hay nada malo con la zona de confort. Disfrútela mientras esté ahí. Dura por un rato, y luego alguna forma de adversidad surge. Sea a nivel personal o en el nivel colectivo. Algunas formas menores de adversidades, y ocasionalmente formas grandes de adversidad. Calamidades potenciales. Quizás de repente usted sea confrontado con alguna clase de mortalidad, alguna pérdida grande, enfermedades muy serias, en el nivel personal o en el nivel colectivo, guerra, guerras civiles, revueltas, colapsos financieros, invasión a su país. Toda clase de cosas pueden ocurrir. En el tiempo presente, estamos experimentando esta que llaman pandemia. Es una adversidad colectiva. No está afectando solo a una persona, pero está afectando a millones al mismo tiempo. Y esta es una invitación para ir más profundo. Porque si usted no lo hace, usted sufre. Sin necesidad. Millones están en un estado de miedo y de ansiedad. Pero utilice esto como una oportunidad, ya sea para despertarse con ese estado de conciencia mental, que continuamente se está proyectando a sí mismo hacia el futuro, del que usted no tiene ningún control. Nunca es el presente. Es un estado de conciencia que se identifica con la mente. Esto es la casa construida sobre la arena. Esta es una oportunidad para darse cuenta de que usted es algo mucho más profundo de lo que usted ha conocido hasta el momento. Usted está siendo forzado a ir más profundo porque usted ya no puede soportar más el sufrimiento y la ansiedad. Y entonces lo más vital en cualquier situación es el estado de conciencia con el cual usted enfrenta esta situación. Y usted debe poner más atención a esto que inclusive a los noticieros o lo que quiera que sea que usted escuche y vea. Si usted también puede hacer eso, pero ¿cuál es su estado de conciencia? Si hay algo en lo que usted puede hacer al respecto, pero no es mucho lo que usted puede hacer sobre la situación externa. Puede tomar precauciones, puede ayudar a otras personas hasta donde le sea posible a usted o que sea bueno. Usted debe hacer todas las cosas que usted necesite hacer. Y quizás muchos están en este momento forzados a quedarse en sus casas y de repente tengan que tener un retiro privado en su casa. Esto también es una oportunidad. Entonces usa este tiempo precioso que está aquí porque es parte del despertar de la conciencia de la humanidad. Parece ser un poco paradójico decir que esto que en la superficie se ve tan negativo y como un obstáculo al bienestar de la humanidad. Y sí, es un obstáculo a la humanidad en un nivel físico, pero es algo temporal. Sí, pero algo que se ve como un obstáculo desde un punto de vista convencional es realmente una oportunidad para usted para despertarse a un nivel más profundo o se puede decir más alto de conciencia. Los humanos no se despiertan cuando están en su zona de confort. Se despiertan cuando los sacan de su zona de confort. No todo el mundo lo hace. Es una oportunidad. Y si usted no se despierta cuando usted no esté ya en su zona de confort, usted sufre. Usted se siente infeliz. Se siente ansioso. Tiene miedo. Usted no ha encontrado su roca. Ahora, la diferencia entre esta parábola y la vida actual en esta parábola, el hombre ya había cavado profundo y ya había construido esta casa sobre las rocas. Llegaron las inundaciones y todo eso y la casa no la pudieron sacudir. En la vida real es muy frecuente el caso en el que los vientos, las inundaciones, las lluvias golpeen contra la casa. Lo que significa adversidad que surge en su vida. La adversidad lo forza a usted. Si usted no se ha ido ya a acabar profundo, lo forza a ir más profundo. Entonces no es muy tarde para empezar a acabar ya, enfrentando la adversidad. Muchos de ustedes ya están en un proceso de despertar. Posiblemente muchos de ustedes que están escuchando esto. Y lo que nos está pasando en este momento es una oportunidad maravillosa para ustedes ir más profundo. Es la profundización y la aceleración del despertar. Entonces hasta lo máximo posible, especialmente cuando sienta que está cambiando la mente hacia un estado de conciencia, de miedo, y entra a un estado de miedo emocional. Cuando usted perciba que esto está ocurriendo, dese cuenta que en este momento presente no hay nada que temer. Usted debe verificar esto por usted mismo, ya sea que esto es verdad o no. Pero cuando usted teme algo, un momento futuro imaginado, ¿será que voy a coger esta enfermedad? ¿Será que voy a morir? ¿Será que un ser amado se va a contagiar? ¿Un amado? ¿Mi hijo, mi familia, será que vamos a morir? Usted se lo imagina. ¿Qué tal que eso pasara? Pero en este momento no está ocurriendo. Entonces cuando usted se sienta que está cayendo dentro de este miedo, piense, ok, he perdido mi momento presente. Y yo, yo me he perdido a mí mismo en la mente, en la mente pensante. Y después la emoción refleja esta actividad mental. Entonces cuando usted se dé cuenta, he perdido mi momento presente, estoy perdido en mi mente, regrese a su momento presente. Cosas pequeñas, sea consciente de su respiración, sea consciente de la energía interior dentro de su cuerpo, porque el cuerpo está vivo. Esta energía, esta vida de energía que mantiene el cuerpo, siéntala, su respiración, sienta la vida dentro del cuerpo, sea consciente de las percepciones, de sus sentidos, y sea presente, y sea consciente de la presencia que está dentro de usted, que es usted, es esta presencia que es inseparable de lo que usted es. Es una maravillosa realización darse cuenta, la presencia es mucho más profunda que la persona, y usted necesitaba la adversidad para profundizar esto. Puede que usted lo hubiera ya encontrado, pero no, todavía no lo había concientizado. Entonces, este es el tiempo de una gran oportunidad. Utilícela, no la pierda. Hay un dicho que dice, cuando el ego chora por lo que ha perdido, el espíritu se alegra por lo que ha encontrado. Entonces, lo que se ve mal en la superficie, tiene una función esencial. Yo le hablaré a usted otra vez pronto. Mientras tanto, esté aquí, esté presente. No se pierda en su propia mente. No se pierda en el miedo. Encuentre y enraícese en esta roca, que es su identidad en su esencia. Gracias. 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 Gracias.